Julio. Adiós, papá. Buen viaje. Seguro que vayas donde vayas serás el más grande. Estaría muy feliz de vernos aquí a los dos unidos. Sí. Te quiero mucho, Alicia. Os quiero a los dos. Y yo también. Sois mi familia. Estamos listos. Vamos a proceder. Ya está. Vamos a proceder. No, no. ¿Qué está pasando? Está vivo. El corazón ha vuelto a latir. ¿Vivo? El corazón ha vuelto a latir.